El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón es el que más seguidores tiene en toda España en redes sociales. Solo ha hecho falta un ordenador y un teléfono móvil para que el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón sea el número uno de España en redes sociales. Es el primero en el ranking de influencia por encima de la Escuela de Cataluña y de la Escuela Superior Reina Sofía. Lo que tenemos aquí es que hay una gran creación de contenidos, online me refiero, aparte por supuesto tenemos un montón de actividades, conciertos, masterclases, audiciones. Todo se vuelca en las redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram. Es un trabajo coordinado de posicionamiento en el 2.0 pero también en el 0.0. Se ha ido a los colegios, se ha ido a las asociaciones de padres y madres de colegios, a los institutos, a educación infantil también. Nuestra música la sacamos del Conservatorio y nos vamos por la ciudad con ella. El público demanda conocimientos y ellos se encargan de acercar la música y la danza a través de internet. Las redes sociales son también una herramienta educativa. Desde hace seis años tienen blogs de aula, una iniciativa pionera que también les ayuda a estar a la cabeza. Tenemos contenidos motivadores, desde poder practicar mediante el juego a también poder ver que algo que han hecho en una audición o en una clase se le da cierta relevancia saliendo en los blogs o en la página web. Tiene cada vez más seguidores. En el ranking de posicionamiento en redes sociales hay 84 conservatorios profesionales, superiores y elementales y ninguno les ha conseguido arrebatar el puesto.